qué esperar del técnico sacar a Vaca en un momento en donde definitivamente no ayudó al equipo sale Haider con una tarjeta roja y el equipo se va a pique pierde completamente la confianza entonces pues no sé ya esto está en manos de la directiva yo creo que Juan Cruz Real en algún momento nos brindó una visión muy interesante pero que no la ha sabido ejecutar y cuando uno no aprende de sus errores y lo sigue cometiendo una y otra vez pues lo que viene es tragedia y yo no veo yo no veo que el equipo pueda continuar bajo la dirección de este señor la primera vez que lo voy a decir así yo creo que si no es él quien está incidiendo en él para hacer semejantes cambios porque es que aún no le queda la duda a Mateo y compañeros si es el técnico el que toma la decisión o hay alguien atrás que está moviendo las fichas. Karina hablando de las tragedias yo he estado pensando en un punto de comparación para lo que está pasando ahora mismo con Juan Cruz Real y es chistoso porque hemos usado Juego de Tronos en esta serie que es tan popular ni más ni menos esta serie de fantasía que creo que conecta ha conectado con la gente porque revela muchas cosas de la condición de la condición humana y una de las cosas que muestra esa serie es con los reyes que hay reyes soñadores que son demasiado soñadores que sueñan demasiado pero no hacen y hay reyes que hacen mucho pero que no sueñan que no tienen la visión y que muestra la serie que el rey que sueña demasiado sin éxitos convierte su sueño en una locura y el rey que hace demasiado sin tener la visión eventualmente muere por sus propios hechos las las consecuencias de sus propios hechos porque esos hechos se convierten en barbaridades así es entonces cuál es el punto el punto es que el mejor rey es el que puede soñar y el que puede hacer y yo ejecutar y yo creo que es verdad para los técnicos también como mencionaste carina juan cruz real a mí me ganó porque yo no estaba de acuerdo con la contratación de juan cruz real cuando se anunció hubiese preferido mil veces a gustavo costa pero él nos vendió una idea una visión que para mí es ambiciosa y para mí es la correcta una 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 visión de un de un júnior que estuviera conectado en todos los sentidos prensa fanático grupo técnico dueños un fútbol intenso un fútbol moderno como se ve fuera de colombia como se ve ahora mismo en europa por ejemplo no vendió esa idea pero donde pierde juan cruz real es en los detalles en la movida de la ficha en el día a día en la en las batallas pequeñas tú no puedes ganar una guerra sin ganar las batallas pequeñas algo tan simple por ejemplo como la rotación de un equipo o los cambios en un partido con estado de visitante porque es muy fácil ganar cuando sientes el apoyo del equipo y tiene el estadio y tiene el estadio lleno y tiene esto o sea la ventaja de jugar en casa es muy fácil ganar así pero cuando tienes que confrontar a la adversidad especialmente fuera de casa como lo ha hecho júnior eso es lo que muestra qué tan bueno es tu ejecución porque la vida las ideas si no sobreviven en adversidad no permanece no permanece entonces yo creo que júnior tiene que aprender porque ya lo hemos tenido tres veces en últimos tres técnicos una situación parecida personas que vienen con quizás una idea a largo plazo pero que no la pueden ejecutar ya hemos caído en eso tres veces no tampoco podemos sobre corregir y ir al otro extremo y caer en las manos de comenzaña porque comenzaña es un si estamos hablando de reyes es un rey que ha hecho mucho pero también ha fracasado por esos mismos hechos es alguien que hace a veces sin pensar en largo plazo y a veces es exitoso y a veces muere por su propia espada